¿Qué hubo le? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a determinar el número de oxidación o el número de valencia de algunos compuestos químicos. Requeriremos del formulario que estás viendo aquí a la derecha en pantalla. El ejemplo número 1 tiene como fórmula a esta sustancia componente. Según el formulario, siempre, que no se te olvide, siempre los hidrógenos que están presentes al principio de cualquier fórmula, según el formulario vale más 1. Eso debe de ser de memoria. Entonces, ¿cómo determinar el número de oxidación del cloro? La teoría dice que ambos elementos deben de valer lo mismo, pero con signo contrario. Es decir, al sumarlo y a restarlo debe dar 0. Si el hidrógeno vale 1, ¿el cloro cuánto debe de valer? Menos 1. Recuerda que 1 menos 1, 0. Pero, está equilibrado. Y además, siempre lo que va al principio es positivo y lo que va al final siempre es negativo. Por lo tanto, el número de oxidación del cloro es menos 1. El ejemplo número 2 tiene un hidrógeno y un fósforo. Es la P. Y acuérdate, según la tabla, los hidrógenos siempre valen más 1. Los que están al principio lo colocamos. Y lo que está al final siempre es negativo. Vamos a encontrar su número de oxidación. Pero, aquí vamos a tener que multiplicar por los números de abajo. Es decir, el hidrógeno siempre vale más 1, pero tiene un 3. 1 por 3 nos da 3. Por lo tanto, el fósforo tiene un número de oxidación de menos 3. 1 por 3, 3. Menos 3, 0. Está equilibrado. El ejemplo 3 es distinto. Aquí no hay hidrógenos. Hay hierro y oxígeno. El formulario también siempre nos da el oxígeno. Y vételo memorizando. Los oxígenos que estén al final de cualquier fórmula, los que estén al final de cualquier fórmula, siempre valen menos 2. Siempre los oxígenos valen menos 2. Recuerda que lo último es negativo y lo de al principio es positivo. Vamos ahora a encontrar al del hierro. Pero vamos a multiplicar por los números de abajo. Este oxígeno que vale 2, tiene un 3 abajo. Lo multiplicas. 2 por 3, 6. Negativo. Entonces de este lado te debe de dar el mismo valor 6, pero positivo. 2 por qué número nos da 6 por 3. Ese es el número de oxidación del hierro. 3 por 2, 6 positivo. Y 2 por 3, 6 negativo. 6 menos 6, 0. El ejemplo 4 es parecido al último. Tiene cloro y oxígeno. Entonces los oxígenos que valen, o que están siempre al final, valen negativos. Y tienen un valor de 2. Y todo lo que está al principio siempre es positivo. Entonces vamos a multiplicar el oxígeno. Los números de él son 2 por 7, 2 por 7, 14 negativo. Acá nos debe de dar ese 14. 2, ¿por qué número hay que multiplicar para que nos dé 14? 2 por 7. 7 por 2, 14 positivo. Y 2 por 7, 14 negativo. 14 menos 14, 0. El número de oxidación del cloro es más 7. El ejemplo 2 tiene otro elemento que también nos da el formulario. Tiene 1H en paréntesis, o a veces puede estar en paréntesis, pero que tenga siempre al final 1H, lo vamos a tomar juntos. Que no se te olvide, según la tabla, el OH, siempre el OH vale menos 1. Siempre. Ese también debe de ser memoria. Además del hidrógeno y el oxígeno, el OH se cuenta como 1 solo y siempre vale menos 1. Entonces, acá el magnesio, como está al principio, ya sabes que debe de ser positivo. Multiplicamos el OH, que se llama hidróxido, 1 por 2, 2. Nos da 2. Aquí el magnesio no tiene un número. Entonces, nomás se queda su 2. Y el OH, 1 por 2, 2. 2 positivo y 1 por 2, 2 negativo. 2 menos 2, 0. El número del magnesio es más 2. El ejemplo 6 es igual al ejemplo 5. Tiene 1H. Nada más que este OH no tiene un paréntesis y no tiene un número. Pero recuerda que siempre, cuando tú veas oxígeno y hidrógeno al final juntos, eso vale menos 1. Siempre. Entonces, ¿cómo sacamos el potasio? Pues si aquí de este lado me dio menos 1, al principio me debe de dar más 1. No hay números por los cuales multiplicar. Entonces, 1 del potasio menos 1 del OH, 0. Número de valencia del potasio más 1. El ejemplo 7 ya es un poco más avanzado. Tiene varios elementos. Hidrógeno, fósforo y oxígeno. Entonces, que no se te olvide. Todo lo de... Al final, siempre es negativo. Todo lo que está al principio es positivo. Y todo lo que está en medio también siempre es positivo. Tenemos hidrógeno. Según la tabla, el hidrógeno vale más 1. Los oxígenos siempre valen menos 2. Ahora, ya que tenemos todo eso completo, vamos a tener que calcular el del fósforo. De la siguiente manera. Aquí voy a hacer abajo las multiplicaciones. El hidrógeno es 1 por 3, nos da más 3. Y el oxígeno, 2 por 4, nos da 8. Menos 8. Entonces, 3 más... ¿Qué número nos da 8? Más 5. 3 del hidrógeno. Y suponemos que 5 del fósforo nos da 8. 3 más 5, 8. Menos 8, 0. Por lo tanto, el fósforo tiene un número de más 5. Lo repito. 1 por 3, 3. Más el 5, 8. Y lo negativo, 2 por 4, 8. Como nos dio lo mismo, está equilibrado. Para el ejemplo 8, tenemos tres elementos. Los hidrógenos siempre son positivos porque están al inicio. Lo que está al final siempre es negativo. Y lo que está en medio, en este caso el carbono, todo lo que está en medio también siempre va a ser positivo. Un signo de más. El oxígeno siempre va a valer menos 2. Los hidrógenos siempre valen más 1. Vamos a multiplicar. Los hidrógenos, lo positivo, 1 por 2, nos da más 2. Y el oxígeno negativo, 3 por 2, nos da menos 6. Y entonces, 2 más, ¿qué número debemos de sumarle para que nos dé lo mismo? 2 más 4. 2 más 4, 6. Menos 6 del oxígeno nos da 0. Eso quiere decir que el carbono tiene un número de valencia o de oxidación de 4. 1 por 2, 2 más 4, 6. Y 2 por 3, 6. Y finalizaré este video con el ejemplo número 9. Tenemos también tres elementos. Lo que está al principio y el medio. Lo que está al principio y el medio siempre es positivo. Lo que está al final es negativo. Los hidrógenos siempre valen 1. Y los oxígenos, menos 2. Multiplicamos lo positivo. 1 por 2, más 2. Y lo negativo, 2 por 7, 14. 2 más ¿qué número nos da 14? 2 más 12. 2 más 12 nos da 14. Menos 14, 0. Pero, fíjate que aquí hay un 2. Entonces, no puedo poner el 12. Porque el 12, este, multiplicaría el 2 y nos daría otro valor. Entonces, 2 por qué número nos da 12? Por 6. 2 por 6, 12. Hacemos la comprobación. 1 por 2, 2. 6 por 2, 12. Y el oxígeno 2 por 7, 14. 2 más 6, 12. Menos 14, 0. Eso quiere decir que el número de oxidación del cromo es más 6. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal de Emanuel Asesorías. Lo compartas y le des like. Aquí te voy a dejar en pantalla estos otros videos míos. Más ejemplos sobre este tema. Para que tengas problemas y ejercicios paso a paso resueltos por mí, que practicar. Te envío un saludo desde México.